¿Qué pasó amigos? Sean todos bienvenidos a un review más. No sé si ya se dieron cuenta, pero el 2021 llegó durísimo, llegó con todo atacando a la yugular, a nuestra cartera, con todos estos lanzamientos de tenis que llegaron de golpe uno tras otro sin dejarnos respirar, manteniendo un ritmo constante que muy probablemente así siga durante el resto del año. Apenas en estos dos meses que llevamos del 2021 ya hemos contado con muchísimos lanzamientos, hablando de tenis específicamente, los cuales incluyen una infinidad de modelos, colores, sabores, versiones y sobre todo colaboraciones que normalmente son las que más se llevan la atención o por las que más les gusta pelearse. Como supongo que ya lo saben, una de las marcas que más colaboraciones nos ha presentado durante este año es nuevamente Nike, ya que pues no ha bajado nada el ritmo desde el año pasado en cuanto a sus lanzamientos y ha presentado colaboraciones junto a marcas, tiendas, artistas, equipos de fútbol y también junto a varios diseñadores conocidos. Fue precisamente en este último grupo que se incluyó este hipnotizante modelo de la silueta Overbreak, el cual pertenece a la longeva colaboración entre Nike y la marca Undercover, liderada por el reconocido diseñador Jun Takahashi. Así que si quieren ver más a fondo y conocer más detalles de este loquísimo par, acompáñenme en este maravilloso video. Como tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, si es que llevan algún tiempo metidos en la cultura de los tenis, desde hace ya varios años Nike ha trabajado en varias ocasiones junto al diseñador Jun Takahashi y su marca Undercover, presentando diferentes colaboraciones que mezclan las capacidades técnicas y materiales de Nike con la filosofía de diseño de Takahashi. Todo este trabajo en conjunto ha llevado a la creación de diferentes colecciones, diferentes modelos de tenis y hasta la creación de una línea especializada de Nike llamada Yakusou, sumando ya casi 11 años de colaboración entre el diseñador y la firma deportiva. Si lo recuerdan bien, durante el año pasado, en julio para ser exactos, se presentó la colección Primavera-Verano 2021 de Undercover, la cual, además de incluir toda una línea de prendas y accesorios de la marca, reveló cuatro modelos nuevos del reciente Overbreak de Nike, los cuales obviamente formaban parte de toda esta colección, ofreciendo un contrapunto informal en la parte del calzado. Fue precisamente dentro de esos cuatro modelos que se incluyó esta sofisticada y loca versión denominada como Overcast, la cual toma las mismas referencias naturales de la temporada de primavera de Undercover y las traslada a las actualizadas y recientes siluetas presentadas por Nike. Al ser un par diseñado o reinterpretado por toda esta filosofía de moda que caracteriza a Takahashi, era de esperarse que contara con muchísimos detalles por donde quiera que lo veamos, así que vámonos por lados y por partes para conocer detenidamente cada uno de los detalles que componen a este hipnotizante modelo. No sé si se los dije o no, pero este modelo o más bien esta silueta es producto de la fusión entre el pasado y el futuro de Nike, ya que combina el estilo clásico de la silueta Daybreak con esta filosofía experimental conocida como ISPA, la cual vemos implementada desde la parte de abajo a través de esta enorme y llamativa suela de espuma Overreact, la cual para este modelo muestra un armonioso color fósil, acompañado de pequeños detalles de color Sail o crema ubicados en el talón y en la punta. Como pueden observar, toda esta espuma se recorre hasta la parte de arriba eliminando por completo la media suela, ya que está diseñada para que se pise directamente sobre la espuma React, proporcionando más comodidad y haciendo que nuestras pisadas tengan una amortiguación mucho más suave. Toda esta parte de la espuma sigue con el mismo color fósil que les mencioné anteriormente, pero es justo en esta parte en donde se supone que va la media suela, que está adornada por pequeñitos detalles de color blanco en forma de estas como tipo salpicaduras de pintura, dándole un poquito de contraste, pero obviamente sin salirse de este estilo neutro que envuelve al par. Aquí mismo entre la suela y la parte superior encontramos esta punta de color crema, la cual se encuentra fabricada de un material sintético un poco más duro que el resto de la suela, cuya función principal es proteger precisamente la espuma que se encuentra aquí en la punta de cualquier golpe, perforación o cualquier cosa por el estilo. Si nos pasamos ahora sí a la parte superior podemos observar que a pesar de tener unos tonos neutros, esta cuenta con un diseño muy pero muy interesante, ya que está construida por diferentes materiales y obviamente cuenta con diferentes detalles en cada uno de ellos. Para empezar tenemos estos paneles de gamusa sintética ubicados en la parte de la punta y el talón, los cuales muestran el mismo tono cremoso o fósil que vimos en la suela, adornados por este contrastante texto de color negro con las palabras chaos en el par izquierdo y balance en el derecho, haciendo una clara referencia a muchos de los diseños de Undercover y a las últimas colaboraciones junto a Nike. Justo por encima de estos paneles de gamusa encontramos un material textil en las partes laterales, el cual cuenta con el mismo color fósil que hemos visto en todo el par, pero esta vez en una tonalidad un poquito más oscura, adornada únicamente por esta bonita y llamativa rosa, la cual nuevamente hace una referencia, pero esta vez a los diseños de Yakuzao, que es esta línea colaborativa entre Undercover y Nike que les mencioné al inicio. No sé qué opinen ustedes o si vayan a concordar conmigo, pero en lo personal tanto esta rosa como los textos de la punta se me hacen unos detalles muy interesantes, ya que hacen referencia tanto a los diseños pasados como a los más actuales de Undercover, y eso es precisamente lo que busca representar la silueta Overbreak al combinar el pasado de Nike con su más actual filosofía de diseño denominada como ISPA. Pero bueno, aquí mismo en la parte superior nos encontramos con el icónico Sush de Nike, el cual está construido con lo que parece ser un tipo de cuero sintético de color negro, combinando con los textos de la punta y contrastando drásticamente con toda la estética y estos tonos neutros que envuelven el par. Este mismo material lo podemos encontrar también aquí en la parte del talón en forma de este pequeño panel, el cual cuenta con el ya clásico branding de Undercover, acompañado obviamente por el nombre de su fundador y diseñador de este par, que es nada más y nada menos que Yutaka Hashi. Si nos regresamos a la parte superior nos encontramos también con esta loca modificación en la parte de los ojales o en las perforaciones de las agujetas, ya que a diferencia de otros modelos del Overbreak, este cuenta con un panel textil sobrepuesto, el cual ha sido adornado completamente por Kurim, que es básicamente este material como de plástico que se encuentra encima, dando la sensación de algo así como un tipo de estructura o de una impresión 3D. Tal vez en cámara no se note demasiado, pero en persona esta modificación de verdad que lo hace ver muy loco, ya que le da todavía más textura a una silueta que de por sí tiene mucho relieve en la suela, pero que combinadas entre ambas lejos de verse exagerada o algo así, la verdad es que se ve bastante bien, siempre y cuando no tengan tripofobia o ese tipo de cosas. En fin, debajo de este llamativo Kurim encontramos una lengüeta hecha con el mismo material textil de los paneles laterales, acompañada únicamente por estas redondas agujetas del mismo tono que continúan su esquema neutro, y por una bonita etiqueta vintage, la cual muestra nuevamente el branding de Undercover y el nombre de Jun Takahashi. Finalmente pasamos a la parte interior del par, la cual se encuentra forrada completamente por un material textil de color crema, acompañada por una plantilla del mismo tono, combinando el resto de la estética del par, la cual como ya han visto, agrega prácticamente los mismos tonos en todo el diseño. Aquí mismo en las plantillas podemos encontrar otro detalle más, ya que como pueden ver, agrega nuevamente este diseño vintage que muestra el logotipo de Nike, el branding de Undercover y el nombre de Jun Takahashi, tal y como lo vimos en las etiquetas de la lengüeta y en la parte del talón. En cuanto a la talla, la verdad es que yo en lo personal siento que viene un poco reducido, ya que si se fijan, todo esto de aquí es suela, y únicamente esto de aquí es en donde entra nuestro pie, así que sí recomendaría que compraran una media talla más arriba de la que normalmente usan para que lo sientan un poco mejor, o incluso una talla más arriba si es que tienen el pie que es un poco más ancho. Puntos positivos a favor de este modelo, creo que la más obvia y la que a simple vista se nota, es toda su estética retrofuturista que combina los diseños pasados de Nike y de Jun Takahashi, con algunos de sus diseños y conceptos más actuales, dando como resultado un par lleno de referencias y también de protuberancias, que combinados la verdad es que se ven bastante locos y eso es precisamente lo que los hace geniales. Otro punto que yo le daría a favor, ya que en lo personal me gusta mucho, es que en este modelo en específico agregarán un esquema y una paleta de tonos bastante armoniosos, los cuales nos permiten combinarlos prácticamente con lo que sea, adaptándose fácilmente a diferentes estilos, permitiéndonos crear looks bastante frescos y bastante alternativos. Es que no sé, vean esta paleta de colores, ¿a poco no se vea fresca? Se ve así como, no sé, como un mazapán de la rosa o algo así antojable que se puede comer. Pero bueno, en cuanto a puntos negativos, creo que su diseño también es algo que juega en su contra, ya que como se los dije, este modelo toma referencias del pasado y del presente, por lo que algunas personas podrían no considerarlo lo suficientemente vintage para su estilo o lo suficientemente futurista. En conclusión, ¿realmente vale la pena este par? La verdad es que sí, para mí sí vale la pena, ya que como se los mencioné, esta colaboración está llena de referencias de trabajos pasados, haciendo que el resultado de este modelo contenga lo mejor del pasado y del presente de Nike, combinado con la estética urbana de Undercover y sobre todo con la gran filosofía de diseño que caracteriza a Jun Takahashi. Además de todo, al encontrarnos en un mercado saturado últimamente de Jordan, Jeezy, Sidang, creo que la silueta le da un respiro diferente a la colaboración, haciendo de esta una de las mejores alternativas que actualmente pueden encontrar en el mercado. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. ¿Qué les pareció? Por favor, siéntanse libres y cuéntenme en la parte de los comentarios qué es lo que piensan acerca de este modelo. Si ya lo tienen, si consiguieron algún otro color, si están pensando en comprarlo o pues simplemente si les da igual. Si el video les gustó, ya saben, denle like y compártanlo con sus amigos, en sus redes sociales o en donde ustedes quieran, pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo. Me despido, no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram, Facebook y ahora también en Twitch, en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar. Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa. Hasta la próxima.